no me repita lo mismo que yo sé que tengo que pasar por allá sí pero el hecho de que usted no me encuentre aquí, no quiero decir que yo no estoy aquí, yo siempre paro aquí, yo le voy a pagar ese dinero, yo se lo voy a pagar si desde que tenga, oiga, deme otro chancecito por favor, otro chance por favor, sí por favor, no, no publiquen mi nombre, por favor, por favor, no me publiquen en las redes, por favor, por favor está bien, está bien, está bien, está bien es Kylie, la prima mía que le mande los guaitos de los ellos Roli, mira, ahora mismo acabo de hablar con una persona que me ha dado la paciencia, como que hoy no estoy de mucho humor, para esos relajos, dile a tu prima que nos vemos otro día, bye oye, esos relajos, ¿tú lo debes a ella? yo sé que le debo, pero yo voy a hablar personal con ella y voy a hablar mañana, cuando lo tenga, no lo tengo ahora tú le dices a mi mujer, no tengo oye, tú estás así porque tú quieres, Kylie, hoy te resuelvo todo eso yo estoy así porque yo quiero, yo quiero deber tú ese dinero ¿cuándo que tú debes? mira, yo le debo a este hombre 7 mil, más 7 mil que le debo a la hermana, a la prima tuya, ¿cuántos son? 14 mil demasiado dinero toma, ¿de cuál tú lo quieres? mira, mira, lo quiero de esta ay sí, Raulyn, tú siempre con tú te lo voy a dar desaparece de mi vista, desaparece de mi vista, ven, yo tengo un problema, no estoy un hombre, lo que quiero problema económico, déjame mi paz vamos a resolverte eso, tranquila, tú y yo callados, no te decís eso a nadie yo te resuelvo eso, ¿con cuánto lo resuelves? con 15 mil yo resuelvo con 15 mil pesos, tú le pagas la prima a mi, le pagas a toda la gente sí tú estás, tú estás, tú estás, tú estás fallando en el calle, ¿qué es lo que es Francisco? oye, ¿qué es lo que es Francisco? oye, te aseguro a ti que si tú estás conmigo en el calle mira, Raulyn, de la única, de la única forma que yo, permiso, de la única forma que yo estoy contigo, es si tú me resuelves ese dinero, pero de otra manera, yo no metería manos contigo, tú no te estás viendo pero tranquila vieja, oye, pero el domingo yo cobro unos chelitos, porque yo lo que tengo son como 5 mil pesos en el banco el domingo tú cobro unos chelitos, entonces yo tengo que esperarme miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días no, 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 ¿cuál es la esperanza tuya, entonces? ninguna yo sin esperanza, mi amor, ¿por qué tú tienes que entender? mira, el calle con ese vestidito que tú quieres no hay que ver tanto, porque ya vamos a ir a ver, allá atrás no planta tú me vas a resolver, en serio, tú me vas a resolver tú sabes que yo, yo no me tomas tú no me gustas, pero yo me atrevería son 15 mil yo me atrevería a hacerlo, Raulín ay, no tienes que ver gusto, no tienes que ver amor tú sabes que son 15 ay, yo quiero valer cotro y toda la vaina no, no te rías mira que bien, tú a mí no me gustas, Raulín y yo voy a meter manos por esos 15 mil pesos wow no, si tú me lo prometes que el domingo van a estar yo yo lo traigo a ti, pero tú sabes que ese dinero tiene que estar ahí inmediatamente tú lo cobres pero vamos a entrar para tu casa no, para mi casa no si vienen esos cobradores, vamos para allá atrás, para ese monte vamos te voy a hacer 15 mil pesos, mi amor, porque tú vas a hacer lo que conmigo te voy a resolver tu la vecina, no está ahí no eso está casi resuelto, eso para acá acá un poco atrás un poco más acá es calle, pero oye, cuenta con eso, mi amor eso es 15 mil pesos ¡Epa! ¿qué es el que más te está? no, yo no te calle, tú no vives ¿qué tú viste, José? tú siempre estás viendo y nunca ves nada a mí va a tener un tremendo también es calle, ¿entonces el aguacate o cojo dos? sí, coge dos, coge dos no te hagas, así que vamos a pegar el tratamiento y yo no, yo no estaba haciendo nada malo, lo estaba yo haciendo no, también que tú no viste nada, Jorge, dame tranquila, que no tengo problema mira, no me pudieron tomar ese recimo de guineo porque necesito dinero y yo iba a venderlo vámonos de eso es calle entonces todos son míos y los que hablamos está bien, está bien digamos que yo ahora ven Jorge, déjame, déjame tranquilo no te voy a dar una vaina y no voy a dar una caza nosotros no estamos haciendo nada no, yo no caigo claro si viniste a hacer con tus chistes vete de ahí, vete de ahí que tú sabes que no te quieras si no, nada, te voy a enseñar el video que lo grabé estaba calladito está bajo la mente de Rulu quiere ver quiere ver pero quiero que te diga pero que fue lo que él grabó fue que yo lo entiendo en el video aquí a mí me gustó cuando yo te vi que no estaba no me hiciste te enseñó el video, Antón la primera mía era de 1.4 yo me preocupo en el día Raulín, tampoco me gusta que lo comentara no me gusta déjalo que se vaya que se vaya vete, vete, vete ¿qué pasó? ¿qué pasó? que nieto, déjame no tengo nadie pero no, cariño vete, vete a ti mismo, vete para arriba ver el video ahora Jorge, mira no, tú no puedes hacer eso es que mira tú no puedes aquí, venga no, que tú no Jorge mira 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 por ese video trata de borrarlo me va a traer un dinero debo demasiado dinero el domingo me va a entregar algo entonces imagínate yo no te prometo nada yo lo que puedo prometerte cuando yo prometerte cuando yo veo ahorita es no, joder o borra el video o vamos a hacer algo o algo tenemos que hacer y tratar de traer y tú no lo pretende borrar eh tienes que borrar los ojos eh yo no puedo hablar con ese tipo la morita calla la morita la cierro loco tú te aprovechas las cosas y te y el video borralo hoy la borraste ya está bien congrejo la borraste video hoy si yo borra ese video borra ese video o si hay la evidencia viejo por mi borralo que si la mujer mía sabe eso no tengo ninguno eso fue fia'o 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 el lunes por ahí más o menos a mí no me hable de eso es que ese hice el juzro de vida para yo venir yo pues venía en la noche con el video otra vez ya viejo viejo que te dice te relajó tú estás relajando viejo ¿qué se está mudando Raúl? ¿qué se está mudando Raúl? ¿qué se fuiste? ¡que se está mudando Raúl? ¡que se está mudando! ¿qué se está mudando Raúl? ¿qué se está mudando Raúl? ¿qué se está mudando Raúl? Raúl, entonces tú me estás diciendo que lo borres video pobre video ojo, ya no fue mi viejo Negrita, 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 Negrita Negrita Bóralos se relajó para que tú eres un hombre de palabras sí pero de una vez yo yo pero mira y yo entonces tú dices ahora pero ahí se queda porque tú sabes cómo te voy a los trucos para que le llegue a paul paula yo le frené a paula otro día a su casa sobre la casa que te frente de paulo yo estaba ahí trabajando construcción pasando mezcla y yo le dije señora como 37 por ahí se ve bien todavía paulo una muchachona ya tienen menos que pasa que cuando paula me pasa el agua yo le dije que lo que me enamoré de ti me dijo yo le paso por el lado vamos para mi casa yo no tiene que ver porque solo de una y alumna oye no salga de nosotros ahora le digo si dile eso vamos allá vamos ahorita lo toito vamos a ver si veis da Skylin voy vi me gustó porque tú ya yo siento que tú eres mi mujer ya yo tengo confianza te voy a dar 15.000 cuando cobre ahora y 30 y 15 no me diga que el tablete con la olén y te dijo que ya te tenía que dar 15.000 yo soy 15.000 que yo debo 15.000 pues te voy a dar 10.000 entonces 10.000 no voy a estar contigo ay qué bueno felicidades qué bueno eso tú tienes que hacerlo vente desde un principio tenías que hacerlo permiso Jorge no otra vez la boquilla la boquilla ven para que te voy a dar joder yo no puedo esta situación oye yo estoy cansada oye lo que te voy a decir como te me pusiste difícil no te voy a traer 15 y entonces y entonces eh o tu crees que te es gratis permiso tu crees que te es gratis que yo estoy contigo eh ajá pero yo tuve como quiera contigo no esto no es de gratis si vuelve otra vez te voy a llamar la policía claro que si está esto no es de gratis y tú no gozaste diga a ti se te pusieron los ojos blancos ahí a esto tú a mí me gusta papá papá tu crees que que nada más soy yo permiso tú a mí no me gusta tú a usted a mí no me gusta ahora quiere ella que le paguen y ella que parecía más blanco que vete de aquí vete vete y no vuelve para acá si vuelve otra vez te voy a llamar la policía de noche vuelvo no vas a no no que te están saliendo los desodorantes cuando yo venga ahorita que son mesitas oí déjame tranquila vete mili pero hoy es kylie que tengo el día entero buscándola y no la encuentro ya tiene ratito que salió te debe mucho no tú sabes que es que ella va siempre con un con un ingenio ya pero después que fue y buscó un pesito rendido no se ha creído de ahí ve de mí y ve yo creo que me bloqueo porque me sale sin carita o tú la tienes así no no sé con el novio y quito la foto del perfil porque ella oculta todo y yo dije que nunca le llegue internet porque los mensajes no le llegan lo que yo le mando anda dios mío y yo no usted sé decir si ella viene ahora sí o no porque hace ratito que ella sale ahora haciendo cualquier diligencia pero yo no sé por qué porque mami no dio a nosotros una crianza muy diferente mami no enseñó a nosotros a pagar y no enseñó que si una cosa no era de nosotras a devolver y todo eso no sé qué le ha dado esa niña que está tan charana y tiene mucho ya debiéndote eso sí ya casi dos meses tenemos eso y no se debe de mí y tú me la llamas normal porque si te bloqueo pues whatsapp llámala normal porque algo tiene ella que hacer pues ella tiene que resolver yo pensaba que era que ella había cambiado el número porque parece que me bloqueo pues llamada también no ya lo sale y busón ella lo tiene así es sin foto de perfil pues llámala tú de tuyo a veces más o menos a veces no yo la voy a esperar que ella llegue aquí porque cuando a ver la llamo y no viene a la casa yo la voy a esperar que ella llegue para yo decirle la cosa allá de frente y decirle por qué no te ha pagado porque ella tiene que ser responsable porque si uno coge un dinero uno tiene que ser puntual porque tú empresta porque eso te está dejando algo no es para que se olvide la persona con el dinero en la mano me tiene atrasada y entonces el problema es que no se deja ver porque si por lo menos llega donde a mí me dice mira pasó de tu y esto claro te dice algo por eso fue que cambié el número jamás a ver si la encuentro en su casa y me pare pues donde ella para también en la esquina y donde la muchacha ya donde ella se arregla la uña tú bajaste a veces ayer yo cogí por ahí me dijeron que no que también tiene como una semana que no va a ir dios mío porque le dará a esa niña porque ya si tuviera bajado más temprano pues quizá ahorita en la tardecita sea pareja yo cualquier cosa tú sabes le digo y y te doy la respuesta a ti entonces ya te bloqueo de todos los lados porque dime que hay que hacer resolver para que ella te pague ahora pues ya no puede quedar con ese dinero pues está bien déjame ver si la encuentro para allá adelante porque ella no se me puede pedir tampoco ni enemigos que sean pues está bien pues ella para buscar el dinero fue muy contenta pero entonces ahora uno le hace a la gente uno tres veces dice que tiene amistad y dinero mira para tú ponerte bravo con una gente cógele el prestado mi hija yo veo eso es lo que funciona está bien yo siento que estoy ajena ahora mismo no tú me le dices y le dices que ya también me estoy poniendo tú sabes de mala manera porque eso no se le desea que no sea así no va bien dios mío eso si tú no va a venir el fin de semana deja eso claro no porque tú siempre un cuento y un cuento y un cuento o sea todo deja eso entonces que lo que a ti te pasa que lo que a ti te pasa que te pasa con ocho hoja y qué es lo que te dan muchacho ya dejalo lo que era para allá A que te pues voy en la en el baño de Caelin me divina qué tiempo durah no ven se me traje no te lo crees ni tú pregúntale cuando tú la veas yo lo voy a desregar a ella en una dure yo como dos minutos eso si en el primero dure dos minutos pero en el segundo que de ahí me van dure como uno yo lo veo todo bien ella está pasando por una situación ahora mismo y a base de mentiras le dije yo que le voy a ayudar si tú le quieres ella, la va a tener que irle a decir le voy a conseguir algo le dijeron que está en mal ahora mismo ella ¿qué es lo que ha predicado todo ese tipo? aquí esta muchacha me dice viene el fin de semana y después yo arreglo todo que no viene nadie ¿quién? la novia mía ¿y tú todavía estás con ella? ¿después que te p***as con un baile? no, no es ese otra otra más ¿tú todavía no estás con la morenita de los pajones? ¿no es que yo estaba con esa? ni con quién loco deja estar hablando de mentiras de calle que él se ha hecho una buena así ¿qué es verdad? ¿qué es verdad, Fred? no, yo no te creo a ti muchacha te quiero enseñarte un video aquí yo te voy a decir la verdad ¿sabes que yo la he mostrado con Raúlin en el Platonite? y algún paraí hay dichoso oye que no le pegó se le pegó esa vieja la hallen en el Platonite Raúlin Raúlin ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? se ponía la panza en la cabeza eso sí que es una camaquita pintura 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 entonces cuando le enseñé el video le dije que le iba a hacer un traje de social ella se le p***o va p***o va p***o va p***o después volví yo otra vez yo volví una vez ahí mismo y volví otra vez la p***o pero le dije que le iba a llevar ahí algo y 15 ¿y ahí le p***aste? ¿por qué tomé? ay Dios creo que te voy a apretar vaya pa' ya creo que te voy a apretar tú no p***o tú no p***o tú no p***o ¿que yo no p***o? no que yo no p***o tú tienes la cara y la callaza dura si pregúntale a juan si yo no le p***o la cuenta y yo a ver que tú y yo estabamos pa' cabrera que tú me la p***o tu no p***o mamá tuya yo p***o lo que pasa que tú te llevas de la gente yo le p***o a tomasito le di su c***o ajá algo de todo lo que yo le debía me dijo a mí un poquito más para acá de esta mano yo te quiero hacer un coro con una con un bienes pues con eso de lo mejor llévenlo usted quiere como son y mejor si usted lo quiere lléveselo ahora mismo entonces dígame usted pago o no pago déjate de eso pasa que a veces la situación tú sabes oye hablamos que yo tengo que ir allí a comprar los vibrantes que cierre de lo que está hablando en búte y vete a dormir para que no te duerme en la calle y siga soñando con el cale a ti lo que no es la que tú te conseguiste ahora no la conozco pero sé que te estás mami pero por dios que le ha dado a escala ahí debió un dinero sé que anda ahí detrás de ella cobrándole y me vio y me reclamó dije que le debe siete mil pesos y no se deja ver hasta la bloqueó un dinero que le cogió prestado hasta la bloqueó así que para que no le entre mensaje ni nada yo no sé que será usted ese responsable de pagar eso yo he cogido a mí me prestaron dinero mami pero que yo voy a hablar con esa muchacha a ver si fue bailado si no ella tiene que buscar su cuarto hay que hacer algo porque usted ve como tenemos criado a nosotras responsables pero yo no pago y que hacen su regreso con cuarto ajeno que lo pague porque ahí se ve es de ella que van hablando ah la hija de Mercedes le debe tanto ah oiga a ella que lo pague porque la hija de Mercedes le debe saca si pero que yo no soy yo es Scarlett que usted tiene que ir a sacar a ella y el que coge los cuartes prestados ah pues vaya preparándose porque si no la cerdita que te tiene llamar a esa se va a ir en paro para eso cual es que eso para la navidad pues ya es que él se comió lo cuento adelantado porque vamos a tener que hacer trabajar que bastante bien para que pero ahora que hará ese dinerito porque comida no le hace falta porque si una persona anda detrás de usted casa por casa preguntando porque le debe porque si no le debiera ya no estuviera así cuando viene de ropa compró anda enamorado porque si cogió los cuartos no va a ser otro dinero eso está caro yo cuando ella venga yo le voy a preguntar para que pague ya tiene como que esos cuartos obligatoriamente para que le pague es que vea como ando de sudad buscando esa muchacha por todos lados y se me enconde me tiene ya por toda la parte y son siete mil pesitos lo que me debe y no se deja ver de mí pues yo no sé cómo y de qué coge esa muchacha es no ya fue y me embobó que le prestara ese dinero para una vigencia y como se me va a dar de no 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 fue dinero ese fue a no no es seria que usted quizá me ayude y me lo pague a usted me vio cuando yo fui a su casa nunca hay dinero prestado oiga lo que le voy a decir a usted si usted no quiere vértela conmigo así chiquita como usted me ve yo no soy fácil yo soy yo quiero mi dinero usted quiere su dinero cuál era el deber venga donde mí que usted sabe quién es la madre de esa muchacha está pasando esto y esto dígame ya quiere un dinero si yo digo déselo yo estoy comprometida si ella no paga yo pagar pero no vení usted a la espada mía tenga a porque la vida y te la paga yo no paga yo no paga yo no pago un centavo de eso y tiene ya que veis a la hora que porque ella no se no se esta cogió al dinero si no está trabajando para pagar ese dinero para que digan ay que ella es la responsable no a si no Antrags estéle no 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 era para que usted se ponga así tampoco Claro, tengo que ponerme chin, me estoy yo poniendo, porque así fue una taitati de para allá, que vino a la muchacha toda, media pequeña una vez, porque son hijas de fulana, y vienen a creer que yo soy la mampara, que yo puedo pagar el olvido que hacen los hijos míos, no, 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 eso no. Ah, pero véale ahí, qué bien. Ah, pero ven acá, ven acá, no se me vaya a ver eso, mami. Pero qué bien, mi hija, explícame, que a ti todo, yo buscando, te fui todos los lados, ¿eh? Yo no tengo dinero ahora, mami, háblenme a ella, que no tengo dinero, no, no quiero tener la cabeza. ¿Y a dónde tú me hiciste su cuarto? Mami, yo no quiero dar explicación, mami. Tú vas a tener que dar esa explicación, no explicación, el dinero lo vas a tener que buscar. Me lo voy a llevar, porque hay que enseñar la hace irresponsable. Pero, mami, desde que tú te he dado la llave, desde que tú te he dado la llave, desde que tú tengas el dinero, tú pasas por allá y busca tu cosa, pues como que eso no me va a servir para nada, pero me cayó muy bien, esperarte aquí. me fue bien venía aquí yo creo que está usted venga para enseñar le prestándole a muchachos tú verás escarly eso no ha pasado escarly ven 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 a mi favor que eso no ha pasado tengo que hablar contigo de bien aquí frente a frente ahorita hay tiempo para todo porque tú haces eso ese dinero para que lo coge internet miren 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 qué pasó con ese dinero no me mire yo le digo que está dándole cuarto me huele enamorado dándole a que no mami miren 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 ahora ahora se está abusando de vice el pibetito tigre que estándole a la muchachita lo dame 100 obviamente ese dinero yo lo gasté haciendo algo y yo voy a decir después ahora mismo yo lo que tengo pique porque porque ella me cogió el teléfono si yo se lo dice ella me lo devolviera para atrás porque yo pensé que yo no me iba a querer ese teléfono ni ven se lo llevó entonces a mí lo que me lo deseó de salir a través de ella y no ya está la garantía de los cuartos de los cuartos de los cuartos del teléfono aunque yo el domingo como estamos oye te aseguro que mira la ola de la única de la única forma que yo permiso de la única forma que yo estoy contigo es y si tú me resuelve ese dinero pero de otra manera yo no yo no me la mano contigo tú no te estás viendo pero tranquila vieja oye pero el domingo yo cobro un ochelito porque yo lo que tengo son como cinco mil pesos en el banco el domingo tú cobró un ochelito entonces yo tengo que esperarme miércoles jueves viernes sábado domingo cinco ya ya pasó ahí ya está cayendo en la y de paseo andan me voy para allá para la casa y tú hay mucha contenta mira allá me le aparecía doña mercedes b me dio el celular skyline la cartera la cartera un abriguito que no se quita pero pasa yo le voy a quedar con eso en garantía para que me busquen dinero pero me lo llevo no se lo debo eso quizás hace una sorprendida de repente quizá no encontró que decirte yo estaba con tu madre ahí sentada y ella llegó y ella llegó eso puede ser tu madre y si más no ya tú pues imagino porque que mami le gusta que si no coge algo que no se apuntó pero también me voció de esto porque que mami muy entonces tú sabes eso de escala y me lo he encontrado raro porque mami no enseño a nosotras que si cojamos algo es irresponsable y puntual y apagarlo para un mantenimiento me lo llevo dile que yo lo va a tener igualdad oye una gavetica hasta lo que consigue el dinero ya me llega y que tú se acomodó con su ajeno no es bueno donde en la carretera está bien está bien con dios ay dios mí eso es muy bien que tú le pagaste porque esa mujer estaba así con todo el mundo diciéndole esto a todo el mundo más que sea con ese teléfono después se compra otro pero no haga eso no no te pongo que cogerle prestado a todo el mundo sin tu conocer yo le voy a quedar quieta que siga hablando que hable pero esto es lo que ella quiere así tu no es bueno mami si mami pero uno a veces se le presentan las cosas imagínese sí pero si tú me dices a mí yo hago yo tú sabes trato de de buscarte el dinero eso está resuelto ya el domingo yo lo voy a llevar sinceramente princesita pero tú tú te crees que eso se vio justo que tuvieran que venir a quitar tu celular para poder pagar dime ahora como no se va a comunicar contigo ella salió a decir que me quitó el teléfono yo me topé con ella ahí en el camino y dijo que te tuvo que quitar el celular porque tú no le quieres pagar yo se lo entregué ella lo está diciendo mal porque ella le entregó cuando yo le dije a la muchacha que no tenía que hacer eso de estar cogiendo dinero sin necesidad ella le entregó el teléfono verde y ella se lo llevó porque estaba bien el teléfono caro ese celular vale más que ese dinero yo le dije eso a ella que ahora si tú no vas a ir saca el celular de ella yo la voy a buscar el domingo yo estar todo eso resuelto el domingo si claro voy y lo busco y no tú tienes dinero para ir a buscar el domingo o tú estás planeando que el domingo como que tú tienes dinero en el banco yo se lo voy y ella no consigue no porque usted ayer me quería porque yo le dije si ella no puede pagar para bruta esa cosa ¿quién la va a estar pagando? no contigo ah ¿ahí dónde está? ahí va a estar pagando yo le dije a aquella con yo lo pago otra de la boca no ella lo va a pagar pero yo dije si ella no lo paga yo lo voy a pagar tranquila para callarle la boca yo lo voy a pagar no se preocupe ya yo tengo todo resuelto ya no hay que hablar de ese tema claro que soy bien resuelto en la boca de todo el mundo pues ahora está que para poder pagar le quitaron mi celular eso da hasta vergüenza son chismosos ahora para poder pagar hay que quitarle los celulares a la niña padre de la y me viene de allá de la calle admisionarme eso aquí uno con la mente mala mami hable con ella hable con ella que no quiero no quiero hablar de ese tema ya pues cómo es yo lo voy a pagar el domingo ya yo tengo eso resuelto no te pongas ahí corriendo enfrentado la gente pasa de ahí ya no eso me imagino yo después que esa mujer me agarró ¿cuál? ¿cuál? esa que te dice Cornelio ¿ya me? ¿cómo ya mi loco? a Kylie fui y ahorita y no estaba ahí en su casa para dejar que cogió con asunto yo no he dejado ahí más de Kylie porque yo estaba esperando y yo ahí ¿con qué voy ya? hoy miércoles yo no tengo los días el domingo yo no puedo dejar yo no puedo dejar yo no puedo dejar yo no voy a dejar porque ya les dije domingo el domingo van a estar yo traigo a ti pero tú sabes que ese dinero tiene que estar ahí inmediatamente tú lo cobre pero vamos a entrar para tu casa no, para mi casa no si vienen esos cobradores vamos para allá atrás para ese monte vamos te voy a hacer 15 mil pesos mi amor no que tú hagas lo que comiga te voy a hacer tú yo le dije que le iba a dar también tú lo dijiste ella fue sí, pero es que Kylie Kylie es una mujer yo no sé bueno, acabamos de una pregunta que entre tú y yo me voy a caminar ¿de dónde es ella? Kylie ¿ella es Boricua? ¿cuál es hijo de Mercedes? ella habla con el medio ¿la señora que vio para allá? ¿hacen la que vio para arriba? ¿qué es lo que está hablando? ¿lo que tú no te dijiste cuál es la vida? ¿tú no te entiendes cuenta de eso? yo lo borré no, porque estamos que estamos lejos no, no, yo lo borré si yo me había me voy a poner un audio y me vuelvo a mi casa a escucharlo si yo escucho pero dime tú yo tuve que borrarlo además si yo lo hubiese tenido ahí esa tinta mi coro me asignaba ahora ella tiene que estar pasando por una situación incómoda ella debe mucho cuarto ya tiene la deuda la tienen así de cinta tú no ves todos los hombres a ver qué f*** yo voy a ver quién se lo va a pagar el sábado de la noche voy a arrancar yo me vuelvo a correr cuando el primo me llamo el sábado tiene que pagarle a ella el sábado de domingo el sábado de la noche voy a decir el primo me voy para allá primo si tengo que bajarme ayudarle en el taller a ella le voy a ayudar no, no, no dásalo dásalo acomo yo acomo yo acomo yo yo no tengo ¿dónde estás? yo no tengo viejo no tengo mira, mira, yo te voy a decir una cosa tú no querías bajar el video yo tuve que rogar pero lo borré yo te voy a decir una cosa imagínate que parezcan unos tigres a la mamá tuya adiós tú crees que le den su cuarto a tu vieja pues déjselo tienes que dárselo usted le ofreció 15 mil déle esos 15 mil y dos mil ay no ¿qué sabes tú lo que ella va a resolver? cuando era a ver pero que una mujer lo que hace con mil pesos no, eso es mentira claro no usted tiene pareja con dos mil para sacarle a una mujer eso tipo de mujeres eso tipo de mujeres pero cada persona yo tengo que hacer 15 mil para sacarle por eso yo lo dije allá para poder 15 mil pesos pero yo le voy a 15 mil 15 mil pesos nunca calia yo no tengo el domingo y sábado me voy yo para Macorí para allá acá también que tú te p***as este video entonces ahora ahora te hay que hacer que tú no eres malo tú eres más malo que yo loco acá y sacó toda la tuya ¿quién te la va a creer a ti? es que yo no te estoy diciendo a ti que yo no soy malo pero es malísimo sino que tú tienes madre loco y hay manas eso mira la sequela loco mira la sequela ¡viste ahí! mira que yo no lo he visto! mmmm está muy bueno esto Jorge dígame es bueno que te veo ¿tú no has visto a Raúl? no punto de que yo siempre la veo comiendo esa vainita ¿tú no te ves que eso? en algún país se llama manzana de oro pero yo no la he encontrado el oro nunca ok porque tú no estás aquí tú pero eso es duro porque yo lo voy a hacer echándome a mí ¿qué es lo que hace? quiero todo ¿quién veida? ¿qué es lo que hace? dime a dónde te hay dinero que se te me encontre para no pagarme a los dos como estaba yo sobre eso mira se quiere oye yo no te quedaba más atero pero me está encondiendo me ha quedado bien se quiere la es que la otra tiene amarillo me gusta me mira pero dame la bota para llevarme la cadena pero cuando tú fuiste allá a ocuparme a mí que hagamos otro flow no me dijiste no permito no soy pero en casa y mi hijo no se encuentran el sábado si yo lo permito un paso por allá que me va a estar listo para que tú te vas a pagar esto y me voy a ir la luz yo voy a decir para que se quiera yo me quiero te voy a decir claro si hay sábado llegan las 6 de la tarde y tú no pasaba pues mi casa está bien está bien oye te lo estoy diciendo a sinceridad y también y la que pasado mañana estábado como dicen en un cuento para ti no me gusta las 5 mira me dio a ser que la que se lo mismo que le hicimos es que el amansayla no ella me dijo claramente un mango allí donde si me voy a correr en el play me da tranquilo tú sabes quién tú ves la morena que se mudaron allá pasé yo por ahí me pitean y yo me abrí y me sumí oye yo voy caminando con mi panza suelta no hay más yo hice así una vez me recogí y me paré ahí aguantando la respiración y cuando miro así para arriba veo las dos morenas no tienes 50% hombre pero no no espera que no vayan no no esperando tengo un hambre que no veo loco también no te voy a decir nada ese que era está por acá ya ahora que más es que es lo que hicieron ella no me va a decir más nada ella me va a ver no es mejor Raulín la hijo loco yo voy por aquí vete por aquí deja de estar pensando la cosa tú sabes que está por aquí Hitler está bien está bien está bien loco y por qué fue que se fue la novia tuya bueno ya se fue que se yo beso pero voy a buscar a esa mujer porque usted no la quiere oiga que va y búscala y la van a dejar venir así por así claro porque la mamá te quiere a ti cosas que tú sabes que te tienen mucho tiempo yo no sé que ustedes se iban a la casa pero voy claro porque una mamá para allá cuando te llevaban a veces así oiga pero que ella la mandan fue un tiempo para allá una tía y tú sigues viviendo solito aquí bueno tienes que buscar una compañera loco porque tú no estás solo no, no, no no, eso es uno loco desde joven oye ahora oye para tú tener una mujer tienes que tener cuarto primero también sí para poder mantener pues yo con 150 a veces se quiere la que monta ando por aquí haciendo negocio negocio de qué si es regala a regalar el que viene yo lo acepto con muchachos chicas yo no hago negocio soy con gente grande es que yo no voy a hacer negocio con usted para que me engañen ey se quiere y esa máquina se quiere ese fue el que me dio el que me dio el que me dio para pagarme un dinero que me debí que te lo dio y que le está dando un teléfono que me lo compré a deuda pues no me voy a pagarme así ve la yo no voy a hacer nada con un celular lo ando vendiendo está chulo ese y en cuanto que tú lo estás vendiendo yo lo estoy dando en 10 nada más está buena así está nuevecito yo no lo voy a usar para nada yo dije si lo dejas para el 25 quizás te lo puedo comprar pues si ella no va antes porque también yo le dije a ella que solía pasar por él si lo puedo comprarme y si ella no va antes yo te lo dejo a ti y ella te llevó ya te llevó mucho ella me estaba debiendo ahí un dinerito pero tú sabes que se pasan de contento y porque yo fui donde su madre y allá ella casualmente llegó me lo pasó o sea hablarte de la madre que me lo lleve que ella que no quería que ella quería estar tranquila es que imagínate tú sabes con quien tiene ella con Raulín por ese otro que me debía a mí y se me andan con dientes ah pues con ese tiene ella de que amore ahora porque son coi de los dos más si eso es lo que buscas ya lo sabes con ese tiene ella de que amore ahora imagínate yo me estaba diciendo ahí no sé qué bueno pues déjalo por el 25 a ver entonces déjame llegar allá si tú no lo vendes de que allá pues yo te lo compro está bien con chico que estamos hablando tú pasas por allá está bien voy a ir a comprar ahorita loco está bacano está bien está bacano pero tú no sé si ese teléfono a ella se le había caído en una cubeta de agua y lo sacan rápido pero que ahí prende tú ahí prende tú por comprar hasta los 9 10.000 pesos digo 10.000 pesos 10.000 pesos y está usado ya lo vende pero está carita ya lo vende y está bonito y todo pero no ahorita el queso se haya caído bueno piensa lo mejor es que quédate con el tío tú tienes mientras tanto el 25 tú puedes comprar uno nuevo mejor si si no vas a desesperar o a veces no vas a desesperar y claro claro yo tengo que estoy igualito juntando para otro llevo 5 ya ¿y para qué tú quieres dos teléfonos? pues que el mío te vas a vender ya a otro si y sale en 2 mil la pantalla no vas a comprar uno nuevo como quiera solo tiene gigas y ¿qué vamos a hacer con el trabajito? vamos a ver si lo hagamos el fin de semana ahora pues yo estoy libre pues lo hacemos el fin de semana entonces ¿tiene la maquinita ya? claro que sí eso está allá bueno pues lo hacemos entonces a mí me dijo Sebastián ¿qué? que aparte de la novia que tiene esa rapa y tiene otra ahora ahí en Pallita ¿quién? tú mismo no eso es mentira eso es mentira eso es mentira la situación no está para eso me lo dijo Sebastián me lo dijo que la que tú tienes en Pallita hasta 4 te da ¿tienes de eso? ¿desearía yo? es verdad porque compraste ropa nueva ¿o quién dijo? ¿no? ¿no, no? ¿no? no, no, no lo dijo ¡Suscríbete al canal! 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 para la llamada bueno y ahora está muy mal y pues no te acuerdas de mí hoy es domingo cariño en que nosotros queramos dime quién soy yo por favor no me haga perder la paciencia mírame escúchame aparece ven donde tú estás yo estoy buscándote el barrio entero y no te encuentro es que está por aquí la señal por favor por raulín como yo colgó muy bien no no me dijo nada la señal de que estaba mala seguramente viene en el otro mes en el otro mes pero tú crees que yo lo necesito para otro mes yo lo necesito ahora él viene él dura un mes sin venir y viene por dos días eso es lo que hace es que trabaja para allá y no trabaja aquí no puede opinión mira mira qué bueno que te veo ay pero ahí te propuso Dios mírame tú no me ha visto Raulín Raulín? Raulín está lejos de aquí Raulín está lejos de aquí ¿cuándo tú vas a pagar lo que tú me debes? desde que tenga dinero y ahí tú lo vas a conseguir sentado, puchado en un teléfono estoy esperando que me debe algo en serio le caigo yo atrás hoy es domingo en que quedamos nosotros yo sé que yo te dije que te iba a dar ese dinero pero tienen que entender algo cuando a mí me deben yo también no trae mi cliente eso me encontré que me vieron me le vi el pescuerzo que tú quieres y pues que quedas ahí sentado y no te va a buscar esperándolo por aquí por su para su que venía en un motocito y Raulín Raulín llámalo 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 dile para pregúntale dónde está ya bueno no le diga que yo estoy aquí por favor no creo que Jorge wey llegando voy ya y Raulín y por qué tú cogiste ese número está aquí acá mira prita mi teléfono ven yo estoy equivocado que estoy equivocado equivocado que hay equivocado no 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 mira 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 no déjame darle otra vez que tú veas tú y Raulín son iguales sí no te equivocado i ven déjame hablar con él oye espérate espérate pero qué tú me estás poniendo nervioso múuva cambios múvete 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 dinero quien te mandó a ti a fi hay quien te mandó a pero tú no puedes decirte por subir los cuartos míos ahí me está tirando si yo me la corriente aquí hagan muchas gracias me estás cobrando los cuartos y yo tú tienes que pagarme los cuartos esos 15 mil que tú me debes cuéntale a ella para que tú veas para que te veas que veas mira p*** p*** mira cariño mira no 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 me hable de nosotros que entre nosotros entre tu y yo no hay un nosotros no hay nada ah silencio silencio escúchame lo que te voy a decir verdad que tu me lo p*** tu el dinero de de jorge chanzame ayer cariño tiene citra calla vuelve a hablarme de lo mismo pero que tu y yo no estamos amigo tu y yo te agarras ahí ven mira para tratar de y tú para tratar de buscar el dinero no tu briste el p*** no lo deja en los cuartos tu lo briste ve aca cariño ve aca ve aca cariño ve aca ve aca oye te la voy a poner más cómoda ahora te la voy a poner más cómoda cuando yo te debo 7 mil 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 9 mil 7 mil en cuenta cruzada y no coman a ver este te va a pagar a ti loco hiciste una actuación de hobby luz oye tú eres duro ella está buscando y todo vino donde mí que a mí que te llame y mira yo te lo dije a ti que no te fuera que le diera la cara yo hablé con ella y yo también tengo que dar unos cuartos y que pasó nada mejor yo dejé que me hiciera otro fío no si le pago me dijo yo 7500 yo le inventé que por eso me debí unos cuartos que me va a deber siempre con su mover mientras pedra ahora que me mandó a mí que me lo traiga no es que tú te amas mira yo esperando ese dinero yo estoy pero que ese teléfono vale más de ahí pero ni siquiera porque yo fui donde tu madre te puedo ayudar a ti a que me devolviera este dinero son siete mil solamente tu madre sabiendo ese teléfono cuesta 15 mil y pico estoy en la pantalla y ayer yo fui por ver si lo negociaba por otro lado sube el otro chingo no 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 mira donde tu busca el dinero y venga esta calle si tú lo negocia por otro lado se quiera pero contigo sea difícil guau porque te estoy diciendo mira su otro ching y tú quieres salir con m para acá pero ve que de verdad esto si yo te lo voy a devolver porque yo no lo que quiero es un 3 mil pesos para por no lleve el abrigo entonces y adelante a ver si te lo dan pero tú dijiste que lo original también sí pero que no lo van a dar no van a ver tres mil pesos por ahora sólo te lo voy viendo porque dimostro que me suplen y no me sirven ni siquiera en un dedo y llega a tu casa a ver si tu mamá tiene un clavito por ahí y mejor y bájame los siete mil pesos y tú de y tú viene que yo te debo y vosotros porque yo no necesito eso mi hija para nada por favor se quiera solamente tres mil pesos mirando un momento yo es un de así de paz detrás claro de porque me bloqueaste después que tengo un día mira no tengo comunicación no estoy diciendo que me de tres mil pesos solamente arriba de los siete mil que te debo y ya y yo te traigo ese dinero mañana tú sabes cómo yo te lo voy a dar si era que de verdad tú me había dicho mira desde el principio en vez de bloquear me de enconderte mira si que la meta pasando algo por eso yo no te he dado el dinero y me había hablado como la gente mira te voy a entregar el celular y dame una para y de país de día y hoy ha venido así yo con gusto pero dime pero de vestido de mujer me vaya escondió cuando me traigo el dinero y ahora son ocho mil pesos por la mora vamos a ponerlo como pues no me lo trae no me la gata con el abrigo pero para el lucho y si no quiere el abrigo a pedrito que está allí que te hagan una semana con tu solo da para que se abrigue voy a hablar con mi mamá qué es lo que amiguito tú tú conoces oreja y que lo rey luísito que tiene un taller a luísito un sitio como que no lo diga no tiene un taller y de vainas de poner de de gallina loco esa que allí no me lo voy a llevar yo si vio para aquí todavía si hay bebé pues la cubia y de la bajadita de la bajadita sin mira pero mira loco ayúdame ayúdame esa esa vaina ahí no está ahí y parecí me cansé de llamar en esa casa no no es azul con blanco a ese modo por eso te dije en la baja esto él vivía en la bajadita así yo la vivió en la bajadita así yo la vivió en la bajadita así mira él vivía en la bajadita así yo la vivía en la bajadita así sí sí ya está bien mira 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 para ayudar porque la de aquí no me llamo soy primo de oreja por favor dime tu nombre arreglín arreglín y tú luyan yo voy a estar ahí ¿qué? no voy a estar ahí un mes ahí en la oreja voy a decirte no ay ay trajando el puerto a oreja loco eh la bajadita la va a subir no veras sí en la azul la bajadita así mira está bien déjame tocarle la puerta ten cuidado loco que tú tienes que bajar así jajaja está bien gracias yo le voy a decir que yo no le llevo la la bajadita eso nada más tú tienes que arreglar el ojo está bien y las bocinas están todas aquí tú me dejas saber tú vienes yo te lo enseño te lo enseño en radio de los buenos lo original un radio original aquí está en su bocina y yo te la doy manito eso es barato no me pongas cotosa y que si yo qué oye que lo que pasa loco es que yo hay una tipa ahí que quiere que yo le dé pay de pesos y yo y por eso no me la me la pongo que no tengo cuatro ah 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 está bien si es el amigo mío eh está bien qué lo que haces de una manera frevy que es ah pues yo sé cómo que te hace todo loco oye oye eh Raulín se fue si a través que anda no que anda traje para dónde con el pan de oreja pero y ahí terminó con el Caile porque no te enamoré de que con el Caile el Caile lo ando buscando y le debe 15 mil ahí empantó la mula yo soy Raulín yo soy Raulín yo te voy a decir toda la verdad mira Raulín como que le debe 15 mil yo te voy a hacer la historia yo te estaba haciendo y tú te hiciste el ah pues me da la vaina no sé entonces un día yo he contado ante esto mira yo llegué y encontré a Raulín se fue una bomba con el Caile lo grabé con el video tuve Caile que se fue una bomba a mí que pasa cuando Raulín se fue con el Caile que yo lo grabé Raulín me suplicó para que no subiera el video yo le iba a subir porque la gente está buscando piel de cuento con los videos que pasa pero Raulín loco a mí me dio en el medio envidiado yo ya Dios le podaba que no tiene que ver que pasa que lo grabé yo estaba viendo todo yo soy yo puedo filmar el película lo conyo su camarógrafo no a digo yo estaba grabando ahí le di zoom y ahí estaba ella tu sabes entonces por el como es que caile ¿Cállale de pretamita es que? Cállale, debe muchísimo dinero y le iba a dar 15 mil para que ella resolviera ¿Qué pasa? ¿Y ella resolvió con ella la gente? Sí, pero... Entonces, hoy era la que le tenía que dar a los cuatro. Hoy, el domingo, ella... Mejor cogió una guagua y se fue para San Francisco de Marcos. ¿Y para dónde hora está ella? No sé si es el primo o el que vive con una prima, no sé. ¿Qué pasa? Que ella me frenó a mi fund. Allá donde tú siempre paras en los banquitos, tú siempre te sientas. Ahí me frenó ella. Qué bueno que te estoy buscando, que te vi. Ah, pero tú le debes también. No, porque yo borré el video y después que borré el video yo volví otra vez. Le dije que le iba a pagar a ella y le dije que le iba a dar 7 mil. Y nada más duré un minuto. El minuto más caro de mi vida que me ha salido mi hijo ese. ¿Pero tú duraste un minuto porque te llamas ni una vez? No, ni una vez. No, pero tú nunca has sentido. Pero fue fiado también. ¿También? No, no, no. Entonces viene y me hizo borrar el video. Ya yo borré el video. Ya yo no tengo quieto. Entonces yo le dije, le di labia. Yo le tiré un piropo a ella que ella quedó encantada. Usa los piropos. Te los voy a dar. Para que tú lo uses con las mujeres que tú veas. Que tú te vas a llenar los bolsillos de quieto. Mi amor. Así tú le vas a decir. Mi amor. No te unte desodorante en tu sobra. Que me derrite. Así tú le dices. Y saca el pecho para adelante así. Como yo. Y te abre como los gallos abiertos. Mi chula. He venido a decirte. Que tu olor a tus axilas. Me han llevado. Hasta el más profundo olor. Mi nariz está empapada. Cuando tú puedes escribir un libro. Esta chula. Esa es aquella que está allá. Esa es Juanita. Esa es Juanita. Es porque te senta y yo veo bien. ¡JUANA! ¡Adiós! ¡Ve a Freddy! ¡Eita sueltero! Hale coro Freddy. No. ¡Eh! Este tiene quieto. Habla un coro. Es Juanita Sol. No quiero mujeres con go*****. Como c*****. Como c*****. Como c*****. Este es una c*****. ¡Ey! Te tapas. Ahorita Yamin dice. Tire ese enfrazo. Si Yamin te oye. Ah. No, pero... Freddy, una pregunta. ¿Tú vendiste la pasola tuya? No. ¿Cómo la voy a vender? Tú no me la prestas. Oye, una vuelta ahorita. Yo no la presto. Eso yo no la presto. Jorge, pues nada. Déjame llegar para allá entonces. ¿Y por qué? Sí. ¿Qué hora? Cuando te dije a ti que me hiciera la corriente ahorita. Escucha. No, Kylie se fue ya. Te voy a hacer otro cuento ahora. Espérame. Que tú tienes la costumbre. De llamarme a mi amiga relajando. Yo soy una novia tuya. Porque tú me ves a mí relajando. Crees que yo soy yo. Yo no soy hembra, oíste. Yo soy un macho de hombre. Y si vuelve a curarte así conmigo. Es más, te voy a bloquear. Oye. Soy de Kylie. Eso era novio. Yo no lo sabía. Yo lo supe ahorita. Eh. Eh. Peco de su. Pues Kylie le ha volado más que un avión de las amenas. Bueno, yo me quedé sorprendido. Cuando es. Me llamo ahorita. Yo le dije. Ah, crees que tú metes eso para que Kylie crea. Salí el novio. Guay. Ella está llamándole a ella. Oye. Como es la cosa de la vida. Por lo menos estás tú a bailar con Kylie. No, yo no. Hablamos. ¿Te encuentras que te vas allá arriba? ¡Belifio! ¿Y a ti cómo te está yendo en esa clase? Bien. Gracias a Dios. Me está yendo bien. Ya estoy casi finalizando. Ay, gracias a Dios. Yo dije que. Ya como que se estaba tardando mucho esa graduación. No. Ya a final de. De octubre de la graduación. Ay, qué bueno. Y eso compramos un vestido rojo. Oh. Qué bien. Sí. Vamos a hacer un cansito. No, di que algo del otro mundo. Algo sencillito. Entre familias. Aquí nosotras. Compartir ahí. Qué bueno. Qué bueno. Ay sí. Y tú dónde estás? Y a ti qué fue? Qué lo que te pasa mi vida? No, tú estás acá preguntando por ti. No sé. Yo estaba desesperada porque no voy a venir. Qué es mi amor? Qué lo que te pasa? A mí que no me han entregado el dinero hoy. No me lo han entregado. Pero tú me dijiste que iba a buscar algo para sacar ese teléfono. No, no lo han buscado el teléfono. No, el teléfono ya se perdió. Yaño, pero esa mujer es tremenda. Le quitó siempre el teléfono a la muchacha. Te digo a ti. Y pero tú me dijiste que hoy era seguro que te van a entregar un dinero. Hay que buscar un dinero para comprarlo. No se fue el muchacho. El muchacho que me vendió sueño. ¿Se fue? Yo sabía que alguien estaba detrás de esto. Porque ahora, hoy en día, hay mucha gente que son vividores. Que les van la mente a la niña. Mira, se puso a comer dinero. Y un celular es tan caro. Dejaste de que de garantía de lo que tú pagaras. Porque así tú debías ese dinero. Si le querías aguantar. Y se le entregó fácil. Ahora, la que ganó fue ella. Pues ese celular lo da allá. Por lo que ella quiere. No hace celulares buscar. No hay que ver cómo se busca ese celular. ¿Y usted cree que ella lo dé? Para comprar un teléfono de esa capacidad. Bueno, no hay de esa capacidad. Pero a ella que se aguante. Que lo que aparezca para comprar ese uso. Porque ella lo hizo. No está bien lo que ella hizo. Pero ahora ella sin comunicación. Dime. Cuando vaya a salir. O algo que uno tiene que llamar. Dios sabrá. Yo quiero. Mira mi amor. Que piense. Porque tú todavía una niña. No te dejes relajar de nadie. No te dejes confundir. Porque la juventud de hoy en día está perdida. Y cuando ven niñas así. Tiernas y muchachitas indefensas. Vienen como leones. Están manos. Mira. Con la muchacha. No, no, no. No le. De ahora en adelante. Tienen que aprender. Porque mira cómo estás tú ahora. Y dime. Yo no tengo mi amor. Para comprarte este teléfono. Y no vuelvas otra vez a hacerlo. No tengo. Hay cada día que aprender más. En quien todo el mundo no se puede confiar. Y eso que está cogiendo el prestado nunca se había visto. Porque mami siempre nos enseñó a hacer y responsable cuando se cogía algo. Una cosa tan valiosa. Y yo que pensaba que llevar ese evento lo que debía con eso. Y todavía yo debo. Todavía yo debo. Todavía yo debo siete mil quinientos. ¡Ay gran poder de Dios! ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! ¡Alítese! Y vamos a ir a comprar. Vamos a buscarle comprado. Que usted tiene ya. No, no, no. Yo me voy a vender eso. ¡Ay Dios! ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! ¡Y ahora! ¿Cómo vamos a hacer para conseguir eso? Otro caso que yo ni lo sabía, Dios mío. Eso es los muchachos no llevarse de los padres, de los consejos, de la mamá. Yo no sabía si iba a pasar eso mami, yo no sabía. Pero ustedes tienen que hacer caerse a uno mi amor, mi vida y decir lo que está pasando. No hagan la cosa espalda de los viejos. Porque los viejos saben más que ustedes, aunque ustedes tengan tecnología hoy en día. Escuchen su papá, su mamá. No hagan la cosa a la ligera. Mira ahora mi amor, cómo te ha ido, Dios mío. No te apures, que vamos a ver si consigamos para comprarte ese teléfono y después se paga la otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!